guía comandante especial felipe a hubo y neo guía de comandante especial francés de tier 10 de destructor vamos a empezar punto comandante hay que ponerle este hay que ponerle este también los dos mantimento para el ciervo objetivo prioritario ultra resistencia subidón adrenalina para disparar antes para tener más vida para recargar antes los cañones fuego eso es importante el fuego más de fuego está muy bien y tenemos que poner espoletas y ya está esa es la la primera guía y la primera opción luego hay otra opción que sería ponerle ocultación y quitarle subiendo adrenalina y quitarle si quitarle subiendo adrenalina o quitarle esto porque recargan todos los cañones de fásico de fuego y quitarle esto no nuestro no sería ponerle ocultación y quitarle esto y esto entrenamiento de fuego y subiendo adrenalina le ponemos con ocultación pero no este barco no es torpedero este barco es cañonero no vale para atropedar no es recomendable es mejor así como llevo yo cada cañonero puro esto 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 para que las mejoras tenéis que poner modificación 3 de la batería principal para que dispare un poco antes para que dispare no sé a lo mejor son 400 o o sea medio segundo más o menos más o menos medio segundo por ahí con esto luego tenemos esto que es para los torpedos pero no le falta para el alcance si os gusta el alcance lo podéis probar podéis jugar con ello por el alcance si os gusta más con el alcance en mi caso no porque yo estoy acostumbrado a jugar a estos barcos y no quiero alcance lo recomendable es recarga alcance y última opción ya sería torpedos pero tenéis que poner el comandante a torpedero este barco se puede poner a torpedero full a torpedero o full a cañones o a distancia luego ponéis aquí ocultación el giro para esquivar las balas la precisión de las balas para que no juegan el este el la velocidad para que no juegan la velocidad las alas estas las aspas y para que no juegan los cañones es lo que tiene que quedar puesto luego podéis poner eh comprar para para que corra más esto para que dure más pero tenéis que comprar la mejora especial esta en oferta por la compro esperamos que no me hace falta de momento y llevar y llevar pues eso lo típico llevar el camuflaje el que queráis aquí bandera de fuego bandera de fuego bandera de correr bandera de que no te detonen y ya está no le falta más queréis poner esta para que 5% de reducción de enfriamiento o en ver for por eso ya tenéis que jugar depende de como lo queráis en este caso este comandante la primera opción es cañanero puro ya está rápido ocultación 7 con 8 como lo llevo yo la antiaérea muy poca los torpedos son alcance de avistamiento 1 con 4 y alcance 8 no hace mucho daño 18.000 de daño y artillería esto es lo bueno 12% de fuego 13,6 de alcance 840 de velocidad de bala como los franceses vamos como el Henry más o menos Henry tiene 845 velocidad de bala y este tiene 840 igual más o menos está muy bien 12% de fuego está muy bien vamos a ver los blindajes porque eso ya es una tontería vamos a echar una batallita la segunda batalla voy a explicar voy a mostraros a ver si no se queda pillado esta mierda a ver con el tier 9 tengo un montón de daño que es igual que este no quiero enrollaros dónde está el tier 9 jugador 60% de victorias 15 batallas 104.000 de daño medio y con este juego no más que una vale son ciento y pico mil de daño una batalla ganada 152 mil de daño una borrada antes de nada rapidito este barco corre 46 con 2 corre más que el su antecesor mojador 13.6 mucho mejor que el mojador está muy bien los torpedos son iguales que el mojador pasa que tiene dos torpedos más tiene uno aquí y otro más dos uno y otro por cada lado son defensivos los torpedos si los lleváis a cañanero la vida 25.900 con el comandante especial y está muy bien porque la carga 5.5 está muy muy bien está muy bien muy bien muy bien esta es la que hay que compararlo con el cabros esta 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 muy insetada esta OP esta OP esta demasiado OP está muy bien hay gente que no le gusta porque no sabe jugar el barco este barco no es un destructor no es un destructor para capturar es especial con bus también cañonero lo que no me gusta del Harugumo este esto es una mezcla de Harugumo y Kavaros una especie de mezcla pero mejor han sacado lo bueno del Kavaros y lo bueno del Harugumo es que está muy dope este barco ya verás tú la que vamos a liar aquí otra vez es un barco que no se come torpedos porque estás todo el rato en movimiento y no te come torpedos corre un montón y gira muy bien y como no está dentro del humo ni capturas pues no te come torpedos ni te da el radar lo malo de este barco es el portaviones todo lo demás te ríes de ellos porque los cruceros bien no tienes problema porque como corre tanto pues esquiva balas los acorrazados bien todo bien con este barco puede tanto atacar fuerte como defender fuerte este barco la verdad es que es una maravilla hay gente que no le gusta porque no sabe jugar con él se va a capturar va a torpedear este barco no es para torpedear este barco es para cañonear este barco es para cañonear de lejos y esquivar balas y ya está lo que sucede en la partida no es tiene que dar igual lo único importante de este barco es hacer daño y ya está y de hacer daño si puede ir ganarla ganarla claro pero siempre hacer daño ya sé que te pintan a 8 pero es que es lo que hay aquí con el cabrón me pintan a 9 9 con 8 creo con el cabrón que raro el de barco a ver si no me salga alguna aquí macho me jodela no son turbo voy a hacer daño otro genio los agorazados que son más fáciles a ver macho yo también lo he podido joder macho es que está aquí es que en el sitio macho venga hombre sal de aquí ya hambre asco se intenta andar pero como corre tanto pues no se los traga este no van a llegar ya no llega más ya no llega más y he dicho que con penetrante va bien contra la conquera pero si fuera el juego Venga Quiero hacerlo yo el fuego Ah, me han quitado fuego Es que esquiva la bala No te disparan Porque como es muy difícil Pues a ti no te disparan Qué va a ser este barco, claro Qué macho Me estás jodiendo este tío De mierda que me se ha puesto de en medio A ver si la lleva Mío, mío, mío Me lo ha quitado, tío Con todos los barcos aquí, mi tío, macho Tiene 25.000 de vida, está bien Es cañonero, como queráis meter torpedos Al final lo único que va a pasar es que Que van a Si os acercáis para tirar torpedos Lo más fácil Y lo que os va a pasar es que os va a pintar otro destructor Y van a matar Eso lo van a pasar Gracias, me voy a poner a disparar ahora ahí Lo demás se me ha pasado ahí, pero este Ya, alguno se ha comido el pelo O uno se lo come Me milagro Se lo come y no llega No 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 van a matar, si no hay portaviones tiene bastante vida este barco no van a matar tan fácilmente además que si se quitan vida, disparen más rápido para el otro fuego más mira, mira, si es que he perdido tiempo ellos te disparan y lo que hacen es perder su tiro esta máquina va con este macho es natural un millón de daño tanqueado, si das el motor nos dan más velocidad ahora me disparan todos a mi y se sumirá el daño potencial la puta mosca, la mosca se jodió para mí ya se me he pintado, tío joder, vaya equipo, tío no, si se tendrán que meter ahí bien, ve si quieren ganar, si no no, tío, tropezitos, pasa que no llegan, no tropezan mucho como te pinten, estás jodido por eso no quiero que me pinten mierda, el puto ciclón, este asqueroso que asco que asco, de verdad, tío nada, jodido, jodido hasta las trancas no ha salido el puto ciclón, eso es lo peor para este barco porque es que no no, no ves nada, no ves nada, no ves nada bueno, hasta un saquete ciclón no, esto no esto es una mierda, es una mierda, es una mierda una puta mierda es lo peor, no puedo disparar he pintado y a 8 kilómetros no pueden disparar, porque si no te levantan más jodido, pero vamos a ir más jodido aguantaremos por aquí no se enfrenta a mí, ¿por qué? hay que perder eso tiene que perder contra mí, o sea a ver mierda, puto ciclón de mierda ah, está fuera de la partida, se han ido a por mí ¿pensa que me va a ganar este cañaneando o qué? ya, perfecto, ahora eliminaba el más mal otra partida, 147, el otro 150 y tanto está muy, muy, muy muy, muy encima no son las 5 mil y pico de vida uff uff ah mío no, me la han quitado, tío, ay a ver a ver a ver a ver a ver esto, el barco está ahora para pintarlo ¿Dónde están los barcositos, tío? Mira, 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 mira Hemos cogido Si se pone una cañonada, no va a ser que sí No va a perder siempre Hasta luego, nos vemos Mejor voy a disparar más 50 y cuánto, casi 60 nudos Que corre esta barba Y me están saludando Me están diciendo, bueno, bueno Seguro que me están haciendo buena partida Otro 155 mil daño Un billón y medio daño a potencial Dos de fuegos Dos de fuegos Dos de los impactos De los cuales 152 penetraciones Y 135 no Están muy bien Las torretas tardan en girar Pero es lo que hay Es lo que hay Tardan menos que el mojador Pero bien Pero bien Perfecto He visto este barco No hay que jugarlo No hay que jugarlo a torpedero Porque si vas a tirar torpedos De momento que no llegan O sea, eso va a empezar O sea, a 8 kilómetros Un tir y dos torpedos No valen No valen porque te pintan los radares O te pintan un destructor Y luego te reventa todo el equipo Este barco a más de 10 kilómetros Está augustamente Y puedes esquivar balas De 10 kilómetros para abajo Es muy difícil esquivar las balas Es así de fácil Hay que jugarlo a 11 Pues jugarlo a 10 también 10, 11, 12 13 incluso O puedes jugar Y entonces puedes esquivar balas A menos de 12 Como estés pintado Te puedes matar fácilmente Si no te matan los torpedos Te mata el equipo Claro Con el radar O con el destructor Que te pinta Por eso A torpedero No lo llevéis Otra vez Segunda partida Con este 2000 De XP Igual que el anterior Vamos A fijaros Al diamato 72 Montana 33 15 Gearing O sea, no nos hemos llevado En peso al Gearing Conkeror 24 Henry 4000 3000 No hemos capturado Porque este barco No vale para capturar Se han dado pasta XP libre Y XP De comandante Partida Sanzada Esto es lo que es este barco Si seáis portaaviones Estáis jodidos Tenéis que Buscaros Cobertura De acción Ante aérea Con un Minotauro O Despoines O alguien Que tenga Ante aéreos Y quedarte al lazo Ya Si portaaviones Triunfa Con portaaviones Está jodido Este barco Por lo cual Está chetado Si importas Porque no tiene humo Pero es lo que hay Es lo que odio Vamos a echar otra Ya A ver si no es De malavillón Esta Esto es un barcazo Así que es un puto Barcazo La última Lo quitamos Después de esta partida Lo voy a subir al canal De calzado Calzado Que tengo otro canal Y eso lo voy a hacer Para juegos Voy a probar Subirle los juegos Ahí Ahí ya está Ahí los juegos Ya toman por culo Perfecto No se ha tocado Portaviones Pues entonces Bien Y la niebla También es jodido Vale Esa que Os lo he dicho Si sale niebla Este barco va mal No vale Este barco Va con la niebla No se que quede Un acorazado Y la vas a un yolo Y hay directo Estorpeo de cerca Pero Este barco La niebla Es algo malo Para él Y Y los portas Y no van a joder Ahí Dios puede ir A puta Ni hablar Bueno Vamos a irnos para allá Mientras tanto Aquí Vamos aquí Y cuando se venga la niebla Para acá Pues nos vamos Para acá Esta vez que el juego Siempre en campo abierto Campo abierto Campo abierto Campo abierto No se encerréis Nunca Porque como se encerréis A tomar por culo No podéis Es que aquí gira Muy bien Macho Gira bien Y rápido Gira Mira Gira A 39 No tirar tropezos Por ahí Si se las tragan Si capturamos Nos dan un 1% De fuego Pero va a ser complicado No quiero arreglarme Está en más va Ahí A mí está lleno En más va ¿Cuál captura? Voy a costurar Pero de culo Ya me han pintado Pues fíjate Mira Tengo lo que hace ¿Qué? No Ni lo debo Que está 4.000 Venga, que me lo cargo Uy, mierda Quiero capturar No me voy a dejar capturar a ti para que me dé más fuego Mierda, 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 mierda No captures 37 por hora Da tiempo, da tiempo, da tiempo Va a estar ahí, ahí, eh Sí, porfa Bien Vamos Un cohete, un cohete Qué bonito, azul Muy bonito Muy bonito Vamos a demostrar cómo se va a jugar a este barco Vamos a poner el republi Vamos a poner el crele, vamos a poner el republi Crele, republi Se van a cargar con el alumno ya ha pintado, tío este ha pintado hostia, mierda mira, 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 como tuerce este híjole se ha activado, tío como tuerce este puto marco, tío dios no es normal, tío hostia, escueniela, tío, no se va nunca va para atrás, este va para atrás, va para adelante, a ver si nos aclaramos mira, 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 ahí, a ver si lo esquivo ah, no tengo el turbo híjole, y vamos 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 todo apuntando, ¿no? no, no te disparan porque no te dan, ¿sabes? es que la gente pasa de ti como tuerce, ya yo creo que me he comido un torpedo, pero mi cara no puede ser eso es el jarummo y se come todos el cabarosa y se los come todos ahí está montaña ahí está montaña ahí no hay macho me lo doy ahora sí para que llegue más lejos, si no no llega lejos pero dispara súper rápido vamos a ver y los como que se coma el daño y me gasto la recarga porque esto está muerto ya no es que le hace un fuego y esto está muerto Llegaros Nio, vamos, vamos a ver la hora a cuánto corre este barco No te parece tonto tío, barco, parece tonto tío, si le he puesto la línea, ahí, si te he puesto ahí, recto, hombre Pásame un golo Un poco más para acá, así me choco 50 Con manguerita, 52 Un poco más que el convocador No hay viento Siguiente víctima Vale Siguiente víctima Este No te queda disparar a ti, entonces es cuando se lo lleva a fallar la bala, ¿sabes? Bueno, está 9 Ahí, ese que falla mal las balas que tiene cañones Y ese esquivamos porque está aceptado mucho también No me va a chanar Eh, mira Ahora se tiene que meter la recarga Has comprado el tundrete Mira que llega el torpedo, tío, no lo creo Fijaros, te dispara a ti Bueno, esta es una de las que empacen Está muerto Ah, me lo quitan, tío, vaya perro A tomar por culo el tundere Nanana, otra partida 90 mil de daño Otro marco Esos cañoneros No puedes tirar torpedos Sin ocultación Sin alcance De los cañones Así del canal Uy, me están quitando la puta base Le hace falta la recarga esta Para que tenéislo más tiempo Así le cargan a ese Joder, mancha A final no van a empatar Toma por culo Ya mato y el Daring que da Ya ni daño Yo creo que ya no vamos a hacer más daño 53, corre 52,9 Ahí está el Simakaze Así que El Summer se lo carga Quiero muy bien este barco Una puta maravilla Es que es como un Kavaros Pero super OP Es como Soy un super Kavaros O sea, este es un super Kavaros Sin cura Pero es un super Kavaros Sin cura Ya está Es de Kavaros Super Mega Mejorado Sin cura Está chetado el barco Este está muy bien Este arco está muy 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 bien Y tercera partida Ganada 90.000 de daño Las otras más de 150 Y esta 90.000 Está bastante bien En este barco Son las estadísticas Son huevos Bueno, hemos capturado también Claro Nos han dado una Claro Un 1% de fuego Claro Tenemos 12 Si te dan una captura Pues son 13 Pues oye Pues 13 son 13 Este es para super deprisa Tú verás Muy bien Me encanta Lo del porcentaje Es que está chetado Es que Es como ponerle Dos banderas O sea Capturas una base Y es como si le pones Dos banderas Mierda Tío Me da una quita Mierda No Mío Vamos a ver Nos quitan Todas las tablas Estas Muy 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 mal Hemos hecho 1400 Estas Pero bueno Y eso que era Mierda Había un darín De estos De los buenos ¿Sabes? Clan V No V G Nap Nosotros que éramos Clans de estos No es malucho Eso No hemos ganado Muy bien A este Éramos hecho 51.000 30.000 Es que era Kremlin Es que es Kremlin Es que es Kremlin El hemos cobrido Lo hemos reventado Era un Kremlin Creo que era un Republic Era un Kremlin Sí No se veía Con la mierda De la niebla Tundel 30.000 Muy fácil Y Shima Kaze 10.000 Fijaros Lo hemos reventado El Shima Kaze Ha salido ahí Ha salido Dos copetados Puto Val Que Es que Es que Lo mejor Ha sido Cuando Ha esquivado Los Torpedos Es que Me los iba a comer Me iba a comer uno Y es que Ha hecho El puto Barco Como gira 44 Glucea máxima No De nudos Tiempo Giro al timón 3.8 740 Y el otro Tiene 9 A ver 740 3.8 3.8 730 Ratio de giro Círculo 3 730 Es lo mismo El Clever Y este Es lo mismo Gira Es lo mismo Un poco mejor Ratio de giro De ciclo No Este gira Mejor El Mogador 10 Ratio de giro 10 Menos Este El otro Corre más Este está muy bien Este va a comer lo que da El Mogador Y este El Clever También Son barcazos Una con 19 Y la otra con 16 Barcazos Señores Barcazos Hasta aquí El tutorial Suscribirse En el canal De aquí Y al canal De Walter Kilos También Suscrívese Venga